el rey y dios le bendiga a cristobal esa león bueno hay problemas hay muchos problemas doctora las terrenas ayer habló doctora y a propósito de la doctora señor el favor de compartir la transmisión yo me voy a permitir con el permiso y el respeto que le tengo la doctora elza de león pues de leer lo que ella hizo público y como es público pues de alguna forma estoy autorizado a decirlo usted podrá tener cualquier diferencia con nuestra amiga elza de león esa política aguerrida defensora que muchos de los problemas que se ha buscado en política es por ser auténtica por no tener pelos en la lengua por estar siempre del lado de lo correcto que a mi entender su figura no ha sido más relevante porque no es hipócrita y a veces hay que guardar un poquito la forma pero elza con su autenticidad pues dice lo que cree y lo que piensa a lo mejor si hubiese sido un poquito hipócrita fuera no se ministra pero no le interesa le interesa le interesa mantener su esencia antes de parecer ser ovejita y yo creo que elza de león es una verdadera representante de la provincia de sabana sin duda alguna entonces elza de león tomando en cuenta lo que he dicho lo que ha hablado que le interesa lo correcto que le interesa que la provincia avance pero sobre todo que su municipio avance y tomando en cuenta el desastre que tiene en este momento el polo turístico de las terrenas pero tomando en cuenta toda la vagamundería y todo el desastre y la metida de pata que dio el partido el prm en las terrenas tomando en cuenta la metida de pata que dieron los principales funcionarios del gobierno al elegir un candidato foráneo y metérselo al prm aquí en el municipio por por encima del mérito por encima del esfuerzo del trabajo del sacrificio elza de león ha decidido que no va a apoyar públicamente ni al candidato del prm el señor eduardo esteban willy ni el senador pedro catrén lo ha dicho públicamente pero elza se mantuvo en un círculo cerrado de alguna forma dejando mensajitos al aire en su grupo de en grupos de whatsapp en sus cuentas de de redes sociales pero esta vez elza se ha destapado con un comunicado fortísimo y dejando bien claro hacia dónde irán en sus esfuerzos en las elecciones municipales pero también aclarando que tiene un compromiso con luis sabinar que es el único compromiso que tiene y elza de león hace unos días creo que hace tres días emitió un comunicado a través de redes sociales que yo me voy a permitir con la anuencia de nuestra amiga elza de león leérselo a ustedes íntegramente sin ponerle nada cito elza de león quienes vemos desde lejos la realidad política de nuestro pueblo estamos como la primera fila de un circo barato donde los payasos se pelean se reconcilian se abrazan se cambian de gorras y camisetas y se acomodan terreneros no se dejen confundir por los políticos oportunistas las terrenas merece representante que rindan cuentas actúen con valores y transparencia no con sinvergüenzas que cambien de opinión según la ventaja política los oportunistas políticos ahora popis modifican sus posturas sin rubor sin pudor manipulan crisis y tragedias como fiona y los caseteros detrás del cementerio crean un ambiente tóxico como el que impera en este momento pueblo de las terrenas no podemos seguir cuatro años más de caos desorden falta de autoridad arrabalización oportunismo depravación falta de ética y cinismo un cambio es saludable y se despide con palabras mágicas un cambio es saludable mario jr es la esencia mario jr es la solución con eso se despide el sede león el sede león dejó bien claro en este comunicado que apoya públicamente las aspiraciones de mario jr anderson para que se convierta en el próximo alcalde de las terrenas la ex diputada la ex vice ministra de la ex vice ministra de turismo del prm acaba de anunciar públicamente que va a apoyar ella y con toda su gente y con lo que tenga que apoyar para que mario jr se convierta en el próximo alcalde de las terrenas yo creo que este es un golpe funesto contundente Este es el último eslabón que le quedaba al PRM y al candidato suyo. Con esto se desborona, se derrumba. Se quita cualquier posibilidad de que el candidato del PRM pueda repetir. Reitero y repito, Elsa de León es diputada, es gobernadora del PRM que ha dicho que su único compromiso es con Luisa Binader. Acaba de anunciar públicamente que respalda las aspiraciones de Mario Junior Anderson, candidato de la Fuerza del Pueblo por la Alcaldía de las Terrenas. Y en los próximos días figuras importantes del PRM harán lo mismo. Y en los próximos días habrá un anuncio contundente de parte del Palacio. Se dice que van a enviar a votar por Porfirio y Leonardo para de alguna forma salvar el honor. Para salvar el honor se estaría enviando a votar por Porfirio. Y repito, la noticia más importante de esta semana, ni siquiera la caravana, es que Elsa de León es diputada del PRM, es gobernadora del PRM. Acaba de anunciar que apoya en todas sus facetas la candidatura de Mario Junior Anderson para que se convierta en el próximo alcalde de las Terrenas este 18 de febrero. Elsa de León está mandando a votar por Mario Junior Anderson.